¡Suscríbete al canal! ¿Te parece que hice una limpieza? Mire, ¿qué te parece todo lo que he hecho hasta ahora? Excelente, Barbarita, pero lo mejor que has hecho es quitarme encima los bobos de Juan Carlos y Nicolás. ¡No hay de qué, Ana! Mira, con todo lo que le dije a mi capitán, te aseguro que en su rumbole más que a chicas no van a volver a meter contigo más nunca. Ey, capitán, unos payasos nos quieren aguardar fiesta. ¡Caramba! Pero si es Víctor mi competidor. No me digas que viniste a rendir. No, Arán, vine a ajustar una cuenta que tenemos pendiente y esta vez no te me vas a escapar. Entonces, jefe, ¿no nos vas a contar cuál es el plan para conquistar a Sherry? Socios, no existe chica que se resista al gran Henry. Ah, entonces ya te está yendo bien, porque cuando era Candy siempre te dejaba plantado. ¿Qué estás queriendo decir, Alejandro? ¿Que Candy se burlaba de mí? No, 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 vale, jefe, mira, lo que yo quise decir es que ella salía corriendo, ¿no? Eso es obvio, Alejandro. Eso era porque yo no quería que yo descubriera cuál era su verdadera identidad. Pero ahora que sé quién es, todo es mucho más fácil. Y si a ustedes les queda duda de que esa chica está derretida por mí, no se preocupen. Yo esta misma tarde les voy a mostrar lo contrario a ustedes y al resto del país. Ay, ¿cómo piensas hacer eso? Mi estimado Andrés, eso es una sorpresa. Ustedes solo esperen y verán. Pero mientras tanto tenemos otro asuntico pendiente. ¿Y cómo qué asuntico será ese, jefe? Se trata de una carrera. Me enteré que Víctor y Arán están compitiendo para ver quién se queda como jefe de los Tigres. Ah, sí, jefe, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero lo que no entiendo es qué tenemos que ver nosotros en eso. Todo, chicos, porque yo no voy a permitir que ninguno de los dos gane esa carrera. Y ustedes me van a ayudar. Ya, ya, jefe, no entiendo. Si ninguno de los dos va a ganar, ¿cómo va a haber carrera? Es que sí va a haber carrera, Alejandro. Pero el que va a ganar esa carrera voy a ser yo. Es que yo no puedo creer como una chica como tú pueda estar detrás de un payaso como un perrito faldeo. Y vos metí, Cuarán. A mí me puedes decir lo que te dé la gana, pero con él no te vas a meter, ¿oíste? Ahí está, papi. Otra vez el alumno Rodríguez causando problemas. Director, director, yo le puedo explicar lo que está pasando. El alumno Víctor Rodríguez. Yo le dije muy claro la última vez que no iba a soportar sus malas conductas en este instituto. Así que queda expulsado definitivamente del colegio Granadillo. ¿Cómo? Lo siento, señor director, pero usted no va a expulsar a mi sobrino porque yo no se lo voy a permitir. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Como lo yo, señor director! ¡Que ya basta! ¡Que estoy harto! ¡Que no voy a permitir que vote a mi sobrino! ¿Cómo se atreve a retarme? ¡Ja! ¡Ya veo de dónde sacó su comportamiento el joven Rodríguez! Es así, señor director. Es así. Estos Rodríguez creen que son los dueños del mundo. Mire, jovencito, límítese. Este no es su problema. Por favor, señor director. ¿A cuántas personas más va a expulsar del colegio por los chismes de su hija? Y no, discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. Ya pareciera que lo suyo contra mí es algo personal. No, 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 no. Un momento, jovencito. Un momento porque las cosas tampoco son así. Suma la fama. Usted se la tiene muy bien ganada. Sí, sí, es verdad, señor director, yo lo sé. Que yo era un muchacho desobediente, sí. Que era rebelde, sí. Pero yo cambié. Y el único que está empeñado en no darse cuenta es usted. Jorge. Mira una pregunta, ¿dónde está Ricardo? Porque tengo mucho tiempo que no lo veo. Ricardo. 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 Ricardo fue... Ricardo fue a hacer una entrega especial, Yelitza. Una entrega especial. ¿Estás seguro, Jorge? Porque que yo sepa nadie ha hecho algún pedido. Bueno, Yelitza, lo que pasa es que... Es un pedido tan especial que, bueno, ni tú lo sabías. Pero, tranquila, que ese ya debe estar por venir. Sí, claro. Mira, Yelitza, este... ¿Yo te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Bueno, si es muy personal, no te la pienso contestar. Bueno, lo que pasa es que yo quiero saber. ¿Cómo te sientes? O sea, por eso de que se fue Luciano y tú te quedaste aquí. Ah, es eso. Bueno, Jorge, no te voy a mentir. Pero, al principio fue muy difícil porque todo fue tan de repente. Pero, bueno, ya, ya me estoy acostumbrando y ya me siento mejor. Bueno, me alegro. Qué bueno saber que estás bien. Sí, aparte que él quería ser un cantante famoso y ojalá lo logre. Sí, bueno. Jorge. Yo sabía que estabas aquí. ¿Qué pasa, Kelly? ¿Tú por qué vienes así corriendo? Es que necesito que me ayudes. Ahora y Víctor se están peleando y tú tienes que impedirlo. ¿Qué? Vamos, Kelly. Kelly sin la chaqueta de duquesa y buscando a Jorge. Eso está muy raro. Chicas, chicas, tenemos una hora para salir al aire. Así que necesito que preparen a Candy. Bueno, a Cherry. Es que tenemos que sellar. Sí, tranquila, señora Susana. Señora no. Señorita. Así que apúrense, ¿sí? Gracias. Ay, Nesa, no aguanto los nervios. Mira, ya suelo pensar que Cherry comete una locura en televisión a nivel nacional y hasta me doy la barriga. Ay, y todo por salvar al colegio y a su eterno enamorado. Ay, es que yo algún día escribiré esta historia de amor. Mira, Nesa, a la final pudiste convencer a Víctor. No, Rosy, si fue casi imposible que me escuchara. Y todo por culpa de la tonta Filolay. Hola, chicas. Ay, Cherry, por favor, no lo hagas. Mira, si quieres yo te maquillo gratis por el resto de mi vida, pero por favor, no renuncies a tu sueño. Chicas, lo siento. Miren, ya es una decisión y la única forma que todos los problemas se resuelvan es que yo renuncie al show de Hendrick en frente de todo el país y ya no hay vuelta atrás. ¿Eric? ¿Escuchaste? Ay, claro que escuché, amiga. ¿No es maravilloso? Yo que no hallo la forma de sacarla de mi camino y viene la muy tonta y lo hace solita. Ay, hoy es mi día de suerte. Bueno, 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 ya basta, ya está bien. Aquí el único que habla y que da las órdenes soy yo. Pero por supuesto, señor director. Es así. Y yo le recuerdo una cosa. El colegio Granadillo está pasando por un momento delicado. Y ahorita más que nunca deberíamos unirnos y no pelearnos, señor director. Pero no se preocupe. Si su decisión es votarme, pues así será. Y si Víctor se va, yo no me pienso quedar. Así que bótenme a mí también. Y a mí también. Anótame la lista de los votados. Y a mí también bótenme al colegio, director. Y a mí también. 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 Pues si es así, bótenos también a J.C. y a mí. Padre, no sé si lo recuerdas, pero... Sí, bótenme, joven. Y perdónenme todos. Lo que pasa es que este asunto de la hipoteca me tiene muy confundido. Y usted tiene mucha razón. Ahora tenemos que estar más unidos para salvar al colegio Granadillo. ¿Y nosotros tampoco estamos votados? Tampoco. ¡Sí! ¡Papito! ¡Tú no puedes perdonar esa mala conducta! ¡Expórselo, papito! A todos me lo harán. Ya, ya, hija, ya. Ya yo tomé una decisión y todos están perdonados. Felicidades, señor presidente, director. Tomó usted la mejor decisión. Además, yo... Yo quisiera que usted me explicara cómo es ese asunto de la hipoteca. A ver si yo puedo ayudar en algo. Sí, sí, claro que sí, señor Rodríguez. Usted tiene toda la razón. Vamos a mi oficina y ahí le explico. En cuanto a ustedes, jóvenes, por favor, regresen a sus salones de clase. ¡Que vive el director! Vamos, Víctor. Nosotros no tenemos más nada que hacer aquí. Sí. Rostro, ¿te vienes con nosotros o te quedas? Vamos. Estoy harto que el recién llegado hace siempre se salga con la suya. Ay, galán, espero que esta vez te hayas dado cuenta que la única persona que te conviene a tu lado soy yo. Ocho, cinco, tres. Ay, es tu trabajo, telefonito. Ori, amiga, ¿tú estás segura que lo que estás haciendo es lo mejor? Muy claro que estoy segura. Ni que me llamara Giovanni fuera lenta y pobre. Aló. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Te habla Oriana del Castillo. Sí, te estoy llamando para decirte que te tengo una exclusiva única. Pero no te la puedo dar por teléfono. Tiene que ser personalmente y antes de que empiece el show. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? ¡Oh, perfecto! Entonces te estoy esperando. ¡Adiósito! ¡Listo! Yo creo que tú te apresuraste mucho. Yo que tú me hubiese esperado. ¿En serio? ¿Y quién te preguntó? Hija, hija. ¿Has visto a Oriana? No, mami, no la he visto. Además, no me interesaría verla. ¡Ay, no! Lo que me tenía. No, ¿y ahora qué, mami? Ay, viejita, que Diana se escapó. Y tenemos que encontrarla antes que sea demasiado tarde. Y tú sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Y desde cuándo la nube grisa es tan importante? Aquí está pasando algo muy raro. Yo voy a averiguar de qué se trata. Y así llegamos al fin de la Hora de Martín. Los dejo con el nuevo éxito de los Rompecorazones. Y enseguida el estreno de El Show de Gabriel. Con el talentoso Gabriel Benítez. No, Martín, pero tú eres todo un profesional en esto. ¿Por qué mejor no te quedas ahí? Así me ayudas de mi programa. Me encantaría, amigo, pero la emisora no me paga horas extras. De todas maneras, déjalos nervios. Yo sé que tú lo vas a hacer muy bien. Me tengo que ir. Gracias, Martín. Gracias. Ese Martín es tremenda persona, ¿no? Uf, por lo demás. Mira, Gabo, voy a buscar otro disco que me hacen falta y vengo. Está en tu casa. Mi casa. Ese socio tiene toda la razón. Estoy seguro que aquí me va a ir muy bien. Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos al primer programa de... El Show, 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 Show de Gabriel. Bueno, aunque pensándolo bien, el nombre no está tan bueno. Tranquilo que no lo vas a tener que usar más. ¿Qué haces tú aquí? Yo y mis socios aquí presentes, vinimos a traerte un recado de Hendrick. ¿Cuándo no? ¿Y ahora qué quiere tu jefe? ¿Quiere que lo disculpes? Porque tu programita de radio no va a salir al aire. Ileana, Ileana, escóndete bien y se te ocurra asomar la cabeza. Ay, chica, es que esto me pone muy nerviosa. Ay, ya, deja de quejarte. Qué peor fue cuando Anita tuvo que escapar de su casa a escondidas para poder ver a su amado Fermín. Artín, ahí está nuestro objetivo. Ay, buenísimo, ya llegaron. Y hubiésemos llegado más rápido si Alfredo no se hubiese tardado tanto. Ingratitud. La principal característica de los terrícolas. Me tardé porque no podía llegar aquí sin mi transmisor multidimensional. Uno nunca sabe cuándo se puede presentar un SOS. ¿Un qué? ¿Un SOS? ¡Socorro, socorro! Una emergencia inminente. Bueno, chicos, yo creo que las explicaciones las podemos dejar para después. Ahorita lo importante es que escondan bien Ileana, que nadie la vea hasta que llegue su papá y se entere de toda la verdad. Claro que sí, y se va a quedar en las mejores manos posibles. En las mías. Bueno, eso ya lo veremos. Nos vemos después. Chao, chao. Bueno, menos mal que se fueron. Pensaba que nos iban a descubrir. ¿En serio? ¿Qué haces tú aquí? No estarás pensando en irte del show, ¿no? Bueno, compadre, ya todo volvió a la normalidad. Sí, pero nos salvamos por un pelo. Estuvimos a punto de ser expulsados para siempre. Sí, pero pensándolo bien, tú y yo todavía tenemos una cuenta pendiente. ¿Una cuenta? No, 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 ya va. Mi tío ya pagó la mensualidad del colegio. No, eso no. Lento, piensa. ¿Quién es la niña que siempre nos hace la vida imposible? Ah, ya sé quién estás pensando. Bárbara Granadillo. Y ahora, dale a esa niña una lección para que se le quite la lengua larga. Así es, vamos a buscarla. Agentes, agentes, necesito su ayuda de inmediato. Tenemos que esconder a una millonaria terrícola en apuros. Mira, yo te voy a decir algo, colega. Yo no le paso una más al payaso ese. No, y somos dos. Pero tranquilo, colega, que... Que yo les voy a caburar todas las que nos deben esa carrera de auto. Por cierto, Víctor. Ya yo te inscribí en la carrera, pero nos falta... Un pequeñito detalle. El carro. No, no, no hay problema. Ya yo conseguí el carro, el carro de mi papá. ¿El señor Antonio? Sí. Pero... ¿Pero dónde está ese carro, Víctor? Porque yo nunca lo he visto. El carro que está... Que está estacionado en la parte de atrás del taller. Bueno, no te preocupes. Yo sé que tiene sus bañitos, pero... Pero no nos va a dejar mal. Mira, yo no sé, Víctor. Eso de andar manejando un carro viejo... Eso a mí no me parece. Oh, no te preocupes, colega. Mira, yo pensaba que... Que ni arrancaba y hasta prendió. Es que apenas prende. Mira, Víctor, yo creo que es mejor que te empieces a tomar en serio lo de la competencia. Porque si tú llegas a perder... Perdemos la pandilla por completo. Socio, cálmate. Mira, con el carro de mi papá y mi tío Carlos como mecánico. El triunfo está asegurado. Esto ya vas a ver. Bueno, sí, eso es verdad. El señor Carlos es un duro con todo lo que tiene que ver con motores. ¡Ay, ya basta! ¿Qué te pasa, Ros? Yo sé que teníamos rato hablando del tema, pero tampoco es para que te pongas así. No, no es eso. Eso vengo. Mira, yo grité así porque necesito y se embucha la radio que tengo aquí en el medio del pecho, ¿ves? ¿Qué te pasa, Ros? Pasa. Pasa que estoy cansada de meter siempre la pata, ¿ves? Y bueno, miren, le juro bien juredito que eso no va a volver a pasar porque... Para que lo sepan, yo me voy de la ciudad y no me van a ver nunca más. Que me voy, pues. Mira, estoy cansada de meter tanto la pata y de hacerle tanto daño a la gente, ¿ves? Es que ya yo decidí. Voy a agarrar mis macundales y me voy bien lejos de aquí. No, Ros, tú no puedes hacer eso. Además, ¿cuál es el problema? Todos nos equivocamos. Sí, pero no tan seguido. Mira, yo me equivocaba más que un árbitro de fútbol. Vamos, Ros, Jorge tiene razón. Mira, todo el mundo tiene el derecho a equivocarse y a rectificar. Además, yo te necesito más que nunca para ganar esa carrera. No, ¿y pa' qué? Si tienes al señor Carlos que es el mejor mecánico de la ciudad. Bueno, es verdad, mi tío es el mejor mecánico de la ciudad. Pero tú, tú eres el mejor mecánico del mundo. Y juntos somos invencibles. ¿Qué me dices? Mamá, Ros, nosotros te necesitamos. Siempre hemos sido un equipo. ¿Qué nos dices? ¿Te quedas con nosotros? Uy, ustedes siempre salen con la suya, aparte de su pecho. ¿Eso significa que te quedas? No, es que no solo me voy a quedar, sino que te voy a poner ese carro más rápido que un cohete. Esa es mi mamá. Ay, bueno, ya, déjeme tranquilo, pones fastidioso. Lamentí interrumpir, pero necesito hablar algo urgentemente contigo. ¿Podemos? Entonces, la muchacha en problema es Liliana. Es positiva, gente. Ajá, ¿y cómo es eso que ahora es millonaria? Eh, bueno, ya habrá tiempo para explicaciones. Ahorita lo que tenemos que hacer es reubicarla antes que la encuentre. Liliana, ya pueden salir. Liliana, Liliana. ¡Por Júpiter! ¡Ileana no está aquí! ¡Ileana! Ya, ya, ya. Alfredo, cálmate, quizás. No sé, salió al baño. Sí, en estos casos es muy común, por los nervios. ¡Claro que no! Esto es muy grave y se la capturaron algunos de sus hermanos malvados. ¿Sus hermanos malvados? Ay, no, todavía no puedo creer que Barbarita haya escrito que los brazos de Ana son como los de Hércules. Y que su cara es como la de Apolo. ¡Pero qué insensatez es esta! Yo aquí preocupado por la seguridad de Liliana y ustedes dos comiendo galletas y echando chistes sobre la mitología griega. Sí, es verdad. Tengo eso acá. ¡Vámonos! ¡Hola, Lars! ¡Sweetoo! Pero si nosotros solo salimos porque teníamos... Mira, no hay excusas. No hay excusas. Mientras ustedes dos estaban caminando por ahí, las pudo ver atrapados. O su madrastra o cualquier zurdo. Ya va, ya va. Explíquenos eso bien. Liliana se está escondiendo de su familia. Sí, chicos. Es que en verdad ellos no son mi verdadera familia. Sino que la señora del castillo se casó con mi papá hace muchos años. Pero ella me trata muy mal y ahora es que me quiere mandar a un internado. Y resulta que la verdadera dueña de los terrenos es Liliana. Y si logramos hablar con su papá, el colegio se salvará. ¡Iliana, eso es verdad! ¡Tú puedes salvar el colegio de mi papi! ¡Ay, vamos, apúrate, que no quiero que nadie te vea! ¡Ya voy, ya voy! No te vayas a lo mejor de mí. Con gusto. ¡Fumby! Bueno, belleza, que conste que vine lo más rápido que pude. Ahora dime, ¿cuál es la noticia explosiva que me prometiste? Todavía no sé. ¿Cómo? Que todavía no sé. Pero no te preocupes porque sé que en el programa de hoy va a pasar algo muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Porque escuché a Oriana, querido. Escuché a Oriana cuando llamaba a una periodista para ofrecerle la noticia. Y sé que eso va a suceder en el programa de hoy. Pero si es así, hay que estar alerta. Tú solo tienes que esconderte y tomar fotos a lo que pase. Y el objetivo es conseguir la noticia. ¡No, no! El objetivo es destruir a Oriana del Castillo y a toda persona que se interponga en mi carrera. Y tú, mi periodista, me vas a ayudar a lograrlo. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo tanto confías en mí? Desde que vi la sinceridad en tus ojos. Yo sé que tú eres mi amigo. Y que tú solo sabes que yo soy una víctima de esos niños ricos que solo me humillen porque soy menos adinerada que ellos. Pobrecita. Pero yo les voy a demostrar que con mi talento yo me puedo convertir en una estrella. Sí, belleza. ¿Y sabes qué? Puedes contar conmigo para lo que quieras. Vamos a tomar las mejores fotos. Vamos a demostrarle a esos patiquines que no se van a meter más contigo. ¡Claro que cuento contigo, tonto! Porque si mi plan no sale bien, ya tengo un monigote a quien echarle la culpa. Bueno, primero que nada, Jorge, yo quería agradecerte por aceptar hablar conmigo. Yo sé que entre nosotros han pasado muchas cosas. No, Kelly, tranquila. El que te tiene que dar las gracias soy yo por haberme avisado de la pena de Aran y Vito. No, yo hice lo que tenía que hacer. De verdad que no tienes nada que agradecerme. Aunque, bueno, si quieres hacer algo por mí, ya tú sabes el favorcito que te pedí. Kelly, mira, yo quisiera ayudarte, pero es que... Tú tienes que ayudarme, Jorge. Yo tengo que regresar a las reinas. Y si no, si no puede pasar algo muy malo, yo tengo mucho miedo. Ya va, Kelly, pero ¿qué es eso tan malo que te puede pasar? ¿A qué le tienes miedo? Mira, Jorge, de verdad que no te preocupes. Tú has hecho demasiado por mí y yo no quiero seguirte molestando con mis cosas. No, Kelly, mira, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Y yo me preocupo por ti. Así que dime, ¿a qué le tienes miedo? Qué lindo, Cielito. Bueno, yo te voy a decir todo. La verdad es que le tengo miedo a Aran. ¿Ahora qué hizo ese tipo? Me amenazó. Me dijo que si no convencía a las duquesas que lo apoyaran en la carrera, nos iba a hacer pasar el ridículo frente a todos. Pero ¿qué se ha creído ese imbécil? ¿Acaso se cree que es el dueño de la ciudad? No, y no solo eso. También me dijo que con su poder podía hacer que me echaran del colegio. Ay, Jorge, si eso pasa, ¿qué voy a hacer? Tranquila, Kelly, tranquila. Yo te voy a ayudar. Yo no voy a permitir que ese tipo se salga con la suya. Gracias, Jorge. Ahora me di cuenta que nunca vi perderte. Ojalá las cosas entre nosotros fueran como antes. La duquesita es más inteligente de lo que yo pensaba. Voy a tener que tomarle la palabra a Kelly y aliarme con ella para deshacernos de los estorbos. Entonces, Cheryl, ¿estabas pensando en irte del show? Eh, yo irme del show. No, no, para nada. Que me imagino que del show no te vas a ir, pero no sé, del canal, del estudio. Porque falta poco para que empiece el show y te veo aquí así como si nada. Ah, claro, claro, tú estabas hablando de eso. Bueno, es que estábamos, estábamos haciendo cosas de chicas que, bueno, jamás entenderían. Además, ya, ya, nosotros íbamos a entrar, pero por lo que veo, ustedes también están aquí y muy tranquilos. Pero qué observadora es tu asistente, Cheryl. Pero fíjense, nosotros estamos esperando que Alejandro llegue con un pequeño encarguito. Pero ustedes saben cómo es él. Claro que sabemos cómo es. Guapetón, musculoso, pero poco inteligente. Ay, yo, preciosa, ¿cómo soy? Falso, patán y muy insoportable. ¿Quién te manda a preguntar, Andrés? Bueno, yo creo que Hendrik tiene razón, así que nosotras mejor ya nos vamos, ¿verdad? Ahora mismo, sí. Jóvenes, jóvenes, esto es una emergencia. Andresito, ¿tú viste a tu hermana Eliana? Mi hermanita, la cerebrito. No, ni rastro. Bueno, nosotras ya nos vamos, ¿verdad? ¡Alto! ¡Aquí, balsas! Esta mentirosa es amiguita de la nube gris. Y estoy segura que tú sabes en dónde está. ¿Vas a decirnos en dónde está Eliana o vas a seguir engañándonos a todos? Oriana, tú no estás cansada de acusarme y inventar cosas que no son verdad. Ay, por favor, no te hagas la tonta. Tú eres amiga de Eliana y sabes bien en dónde está ella. ¿Qué? No, no, no. No, mira, nosotras estábamos aquí hablando con los chicos y con Hendrick también. En ningún momento pasó a Eliana. Sherry le está diciendo la verdad. Ellas estaban aquí con nosotros y nadie ha visto a tu hermana. Ay, esta vez te saliste con la tuya, porque está muerta. Es que es inaudito. ¿Cómo pudo haberse fumado de un canal a una niña? Mire, si para mañana esta hora no ha aparecido, usted será despedido. Señora Judith, usted me va a disculpar, pero esa no es la manera de actuar y con eso no va a llegar a nada. Además, dígame, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a pasar? ¿Que mi familia está loca? El problema es que Eliana no aparece. ¿Te aparece poco? No, pero sí me parece raro que ustedes las estén buscando con tanta insistencia. No seas indiscrito. Los problemas de mis hijos y nuestros asuntos familiares son privados. Entonces me parece que lo estarás resolviendo en muy mal momento, porque los problemas privados los resuelve en su casa. No aquí en el estudio donde yo grabo mi programa. ¿Le parece? ¿Qué estás queriendo decir? Eh, bueno, yo creo que el show ya está por empezar, así que deberíamos ir al estudio, ¿no les parece? Exactamente, dulzura. Así que, socios, por favor, vamos para el estudio, el show está a punto de empezar y usted deje de perder el tiempo y vaya a trabajar. Sí, señor. ¡Ay, no soporto ver cómo la igualdad era esa manipula a mi ex estrellita! ¡Andrecito, hijo! Tú no te puedes mover de aquí, ven. ¿Y ahora yo qué hice? ¡Tú nada! Pero Liliana está a punto de hundirnos a todos. ¿Cuál es el problema con la cerebrito? Ay, querubín, lo que pasa es que Liliana se fugó y yo me temo que se pueda comunicar con su padre. Y seguramente la malagradecida esa inventará cualquier cosa. ¡Ay! Y que si eso ocurre, los tres nos vamos a quedar en la calle sin un centavo. Así que, queridos, tenemos que evitar que eso pase. Jorge, ¿tú me estás hablando en serio? En serio, Yelita, de verdad. Yo nunca te había pedido nada tan en serio. Por favor, tú tienes que hablar con la reina y ayudar a Kelly que vuelva a entrar a la pandilla. Es que esto no lo puedo creer. ¿Cómo tú me vas a pedir eso? Yelita, piénsalo, por favor. Mira. Así volverían a ser las mismas reinas que han sido siempre. No, Jorge, no. Kelly es una falsa, una mentirosa, que nos engañó a todas. Y ninguna la va a querer perdonar. Y Cherry, menos que menos. Bueno, sí, es verdad, Yelita, yo lo sé. Yo sé que Kelly se portó muy mal y que le ha hecho mucho daño a la pandilla. Pero ustedes son las reinas. Yelita, son las chicas más populares. Y yo no creo que ustedes sean rencorosas. No, no, no somos rencorosas. Y tontas tampoco. No digas eso. Mira, yo lo único que te estoy pidiendo es que yo creo que Kelly está arrepentida de todo lo que hizo. Y se merece otra oportunidad. Ya va, Jorge. ¿Eso quiere decir que tú estás pensando en darle una oportunidad a Kelly? ¿Tú quieres volver a ser su novia después de todo lo que él le hizo? Claro, Barbarita, esa es la pura verité. No te acuerdas que seguimos que Iliana es la verdadera dueña de los terrenos. Y bueno, ella no quiere que se arrengue el colegio. Ay, pero es que ella pensaba que no pudimos hacer nada por lo de la madrastra y todo eso. Sí, bueno, todavía queda ese problema. Pero vamos a lograr hablar con mi papá y contarle todo lo que está pasando. ¡Ay, qué bueno! Entonces así los ayudo en todo lo que nos falta. No, Bárbara, tú no te vas a meter en esto. ¿Te pasa, Trompolo? Te recuerdo que estamos tratando de salvar el colegio y mi casa. Y lo vamos a hacer, pero sin ti metiendo las narices. Porque tú eres una chismosa y lo único que te interesa es quedar bien con Arán. Como hoy, que casi nos expulsan a Víctor, a Otacé y a mí por estar haciendo caso todo lo que te dice Arán. ¡Intolerable! Barbarita, ¿tú de verdad hiciste eso? Bueno, sí, pero fue por culpa de ellos dos que querían arruinar el otro plan de mi tigre nacito para salvar el colegio. Ay, Barbarita, no seas tonta. Arán no quiere arreglar nada. Lo único que le interesa es ganar la carrera. Y a ti te está utilizando. ¡Ay, claro que no! Mi tigre nacito es bueno y me va a ayudar. ¡Oh, bompechín y nusit! Barbarita, eso yo no lo creo. Y si tú no puedes ver las cosas como son en realidad, yo creo que lo mejor es que no te contemos nada. Chicos, ¿cómo me van a dejar por fuera? Lo siento, Bárbara, pero al parecer tú ya escogiste a tus amigos y por lo que veo no somos nosotros. Vamos, muchachos. Bueno, si no quieren que los ayude, peor es por ustedes. Yo voy a seguir ayudando a mi tigre nacito en todo lo que me pida. Porque yo estoy segura de que él sí me va a ayudar a salvar el colegio. Es que le tenían que ver la cara a Gabriel cuando llegué con los socios y le dejamos todo hecho un desastre. Estaba blanco como un fantasma. Es que eso es lo que va a hacer de ahora en adelante ese perdedor. Un fantasma del que nadie se recuerde. Te tengo que felicitar, Alejandro. Esta vez hiciste un muy buen trabajo. Esperemos que con esto, ese programa nunca salga al aire. Ay, no te preocupes por eso, Hendrick. Mira que los de la estación de radio piensan que Gabriel propició la pelea. Así que tranquilo, que a esta hora debe estar despedido. Alejandro, socio, muy buen trabajo, de verdad. Te luciste. Nos lucimos, compañeros. Además, esperemos que Gabriel con esto haya aprendido que a mí nadie me traiciona y mucho menos me hace competencia. En esta ciudad, la única estrella soy yo, el gran Hendrick. ¡Hola, cabrón de Hendrick! ¡Ahí estás! Te vine a buscar para ver si tú eres tan bravo como te la das. Hoy te vas a enfrentar conmigo cara a cara. ¡Hola! ¡Hola! Tu lugar es donde los perderán, así que fuera aquí. ¡Suéltame! Primero te vamos a dar una lección al cobarde mayor. Porque eso es lo que tú eres, Hendrick. ¡Un cobarde! Cuida tus palabras, Gabriel. Estás pidiendo gritos que te enseñemos a respetar. Es la verdad. Este tipo es lo que es una gallina. ¿Por qué no da la cara, Hendrick? ¿Por qué siempre mandas a tu socio para que te defiendan? ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo. ¡Cobarde, gallina! ¡Ah, cállate, jo! ¡Qué lástima que después de tanto tiempo trabajando juntos, nunca hayas aprendido nada! Gabriel, yo soy el jefe. Y por eso es que no me pueden suciar las manos. Y mucho menos con alguien tan... tan insignificante como tú. ¡Te habla, jefe! Y que te quede bien claro, Gabriel. El único famoso en esta ciudad soy yo. Porque aquí no hay espacio para peleles que se creen que a cuenta que trabajaron en mi programa pueden convertirse en estrellas. ¡Ah! ¡Te voy a dar una lección! ¡Bueno, ya, 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 ya! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le están haciendo, Gabriel? ¡Pasa! ¡Pasa! Que el cobarde este mandó a su socio a que me arruinaran mi programa. ¡Por tu culpa, me botaron de la emisora! ¡Bravo! Te ganaste un aplauso, Hendrik. ¡Te la comiste! Hendrik, ¿tú fuiste capaz de hacer eso? Así es, Helenita. Tu trabajo es el más fácil de todos. Solo tienes que estar ahí, al ladito de la cámara y muy pendiente de todo lo que pase. Y claro, con tu libretica en mano para que anotes todos los detalles. Yo hago lo que me digas. Pero me tienes que garantizar que la noticia vale la pena. Ay, claro que sí, Helenita. Solamente la vas a usar cuando la gran noticia explote. Pero prométeme que en lo que tengas la noticia, vas a salir corriendo a publicarla en primera plena del periódico, ¿verdad? Te prometo que sí, pero antes deberías decirme de que se trata esa gran noticia. Helenita, tú y tu impaciencia. Esta vez no te puedo adelantar nada, pero es una noticia bomba. Bomba que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Bueno, confío en ti, Oriana. Y si es como tú dices, pues no te queda la menor duda de que voy a publicar tu noticia en la portada del periódico y a página completa. ¿Qué hacía ahí, fotógrafocho? Ay, ven acá. ¿Y por qué me tomaste esa foto? Ay, qué dita el de hoy. Hola, galán. Espero que con mi llegada se te quite esa cara tan larga. Pero miren quién tenemos aquí. A la reina. Mejor dicho, la duquesa de la actuación. Ay, galán, por favor, no seas tan payaso, ninguna actuación. Simplemente yo sé manejar las cosas a mi antojo. Sí, ya veo que aparte de lo linda que eres, eres más inteligente de lo que yo pensé. ¿Y ahora es que te das cuenta? No, 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 jamás. Solamente voy a admitir que me tienes sorprendido. Veo que eres capaz de lo que sea para conseguir lo que quieres. Y lo que quiero es que tú ganes la carrera de autos. Por eso es que estoy poniendo al inocente de Jorge de mi lado, de las tontas de las reinas. Ay, Kelly, no me mientas. Yo sé que tú quieres algo más que ayudarme a ganar la competencia. Bueno, está bien, no te puedo mentir. Lo que yo quiero es destornar a las reinas para ponernos nosotras en el lugar que nos merecemos, el de las chicas más populares. Kelly, ahora que veo quién eres, en verdad, siento que capaz eres la chica que realmente me conviene. Qué bueno que abriste los ojos y te diste cuenta que yo soy la única chica ideal para ti. Sí, la chica para hacerme ganar esa carrera. Pero apenas esto sucede y el cara de bobo se vaya, voy a volver con la única chica que me interesa. Con Cheryl. Muy bien, Ross. Necesito que guardes todas las herramientas que vamos a utilizar. Después no quiero estar corriendo última hora, ni mucho menos, ¿ok? Bien bello, pues. Tú en vez de estarme regañando a mi herida, regañas al sope en cojo, ¿oíste? Ah, Jorge, ¿y eso por qué, pues? Por tapado. Por eso, por tapado. Después de todo lo que le ha hecho a la bruja a Kelly, él todavía sigue hablándole así de lo más normalote. Mira, Ross, yo a veces prefiero no meterme en esas cosas, pero tienes razón. Kelly en el fondo no se ve muy buena persona. No, no, no. Es que ni en el fondo ni en la superficie, ¿oíste? Está bien. Mira, no he visto el gato. ¿No sabes dónde está? ¿Gato? Yo no he visto nunca un gato. Y en vez de comprar un perro, porque por lo menos nos cuida, ¿verdad? El gato en los carros, Ross. Todas esas te las ha de chistosita conmigo, ¿no? Bueno, así dices. Es más, mira, tú vas con tu chista para que te retuerzas de la risa. Ajá, cuéntame un chiste. Esto no es una vaca que iba por el bosque. Y mooo, 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 mooo. Tenía tiempo sin ver esto. Tú hasta para el colegio te la llevabas, ¿no? No, no, Víctor, mira. Ay, 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 ay. ¿No somos amigos? ¿No somos amigos? ¿Qué, qué, 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 qué? Ross, ¿qué es esto? Tú le escondías mis cartas a Chery. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todos saben a quién respetan. Con estos tigres no hay quien se meta. Para estos reyes están sus reinas. Les dirán, les dirán, ellas dirán. ¡Todos dirán! ¡Todos dirán! ¡Baf, baf, sí, glubi, glubi! ¡Glubi, glubi, sí, glubi, glubi! ¡Baf, baf, sí, glubi, glubi! ¡Glubi, glubi, sí, glubi, glubi! ¡Quier es matar a esta escuela! ¡Glubi, gana las peleas! ¡Fierz, gana, conquista! ¡Glubi, glubi, sí, glubi! ¡Histos niños van cada vez! ¡Y a mujeres, populares! Los tigres y las vengan, esta viene la verdad Todos van a superar Rubi, Rubi, sí, Rubi, Rubi 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 Rubi, Rubi